¡Hello Nakamasuelis! ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevan los Nakamas más guapos? Hoy venimos con un rinconcito del Nakama. ¡Yay Nakamas! Soy el quinto... bueno, a ver cómo explico esto. El quinto del futuro para este vídeo, pero el quinto del pasado para vosotros. Algo así. Me paso para comentaros que bueno, que esta teoría la leímos antes de este último capítulo del manga en el cual se revelan nuevos vicealmirantes, con lo que posiblemente esta teoría haya quedado un poquito obsoleta. Ni mucho menos queda descartada del todo. Aún así me parece que la edición del vídeo es tan divertida y es tan fluida y tanto mis comentarios como la propia teoría son tan interesantes que aunque puede ser que quede un poquito descartada me apetecía comentarlo totalmente. Aprovecho Nakama para comentaros que si no estás suscrito al canal me encantaría pediros por favor esa suscripción que siempre os pido para ayudarme a seguir creciendo, que todo siga adelante y que siga habiendo muchos rinconcitos del Nakama tan divertidos como este. Así que nada, una vez dicho esto ya os dejo con el vídeo y espero que lo disfrutéis mucho. ¡Os quiero! El Rincón del Nakama es una sección de mi canal en la cual vosotros los Nakamas podéis enviar teorías a rincondelnakama.gmail.com Teorías las cuales con el tiempo, con mucho tiempo de retraso, puedo leer aquí en esta maravillosa y preciosa sección. Vosotros solamente tenéis que coger el ronuno a porro. Sí, el porro. Fumaroslo fuertemente, abrir Gmail y enviar vuestra teoría. El Tito Quinto la leerá encantada. Los 12 caballeros de la Marina Las fuerzas de la Marina parece que están de capa caída viendo todos los miembros que forman parte de SWORD, o pierden la vida a través de Cross Guild. Eso nos deja con la duda de quién queda realmente fuerte. Conociendo la jerarquía, se puede asumir que el más fuerte es el almirante de flota, luego los tres almirantes, después los vicealmirantes, contraalmirantes y demás hacia abajo. Sin embargo, mucha gente a la hora de teorizar enfrentamientos contra los Mugiwara se tiende a infravalorarla llevando los combates a necesitar del CP0 o del Gorosei y sin embargo la Marina tiene fuerzas suficientes para enfrentar a la banda de un Yonko. Porque no todos son Luffy, también hay un Chopper. Eso es verdad. Para ello hay que analizar cómo los asientos de los almirantes llevan todo un apodo compuesto por un color más animal. Y esta composición ha cambiado de la época de Sengoku con la de Sakazuki. En los tiempos de Sengoku nos presentan a estos tres almirantes que como ya bien señalé sus nombres están compuestos por un color y un animal. El mono amarillo, el perro rojo y el faisán azul. ¿Qué es lo que tienen en común estos tres animales? La clásica historia de Momotaro. No hemos hablado ni nada de la historia de Momotaro, ¿eh? Representan a los tres animales que acompañaron a Momotaro en su cuento donde estos tres animales acompañan al héroe a salvar Japón. Sin embargo, tras los dos años de time skip, la jerarquía de la Marina cambió y Oda quiso volver a representar el cuento con otros personajes. Sin embargo, ahora en los tiempos del nuevo almirante de flota los animales han cambiado, el perro rojo mantiene el liderazgo mientras que conservamos a Borsalino como el mono amarillo y ahora tenemos a Isho como un tigre morado y un toro verde que es el apodo de Aramaki, o sea, Ryukuyu barra Greenbull. Obviamente, estos ya no son animales del cuento de Momotaro. Sin embargo, es posible que os suene de algún sitio ver a estos animales. De hecho, provienen de un grupo de 12 animales que hemos visto en cientos de historias. Pero sin más rodeos, os presento a los animales del horóscopo chino. Como podéis ver, los cuatro animales de la marina son parte de un grupo de 12, pero ¿qué pasa con los otros ocho? Pues ya hemos ido viendo a varios de ellos, pero ante los ojos menos detallistas puede que hayan pasado por alto. El caballo negro nos fue presentado en el manga bajo el nombre de Tensei y el puesto del director de la oficina de investigación criminal de la marina. Es el jefe de asuntos internos. Además, su diseño está basado en un actor japonés, otro patrón que Oda ha repetido para los almirantes. Este tío podría tener la fuerza para reventar casi a cualquier marine que se vuelva corrupto. A Garb no creo. Tampoco creo que Garb se volviera corrupto, la verdad. Pero bueno. Por otro lado, Oda nos ha presentado dos vicealmirantes bajo los nombres de guión, Momobusagi o Conejo Rosa. ¡Ay! ¡Qué animal y qué color, eh! ¡Cochino, que eres un cochino, Oda! ¡Y Tokikake! Cerdo marrón. Eso es porque está revolcado en mierda. Sobre estos dos, a pesar de su puesto como vicealmirante, sabemos que fueron aspirantes a ocupar el sillón del almirante. Si Fujitora y Ryukuyu no estuvieran, ellos podrían haber estado en esas sillas. No van a ser moco de pavo tampoco. Veo a estos dos como posibles enfrentamientos para Frankie y Robin. Yo la verdad que es que creo que un almirante, en cuanto sube a almirante, se le cambia el diseño a más épico. Porque yo veo a este tío como un almirante y digo, el Kuruma este, el caballo negro este, ¿qué coño va a ser un almirante? La tía, bueno, la tía sí que da un poco el... Sí que da un poco... Sí que podía dar un poco el pego de almirante, pero siento que le falta presencia, ¿sabes? Bueno, la araña aquí está muy guapa, ¿eh? Este pavo, este pavo parece típico marine random de turno que... que es el malo de un arco en plan... El marine malo del arco de Haya. Y ya está. Se me va a comparar este tío con Kizaru, Green Bull o Fujitora. Quedan cinco animales por conocer, siendo posiblemente cinco personajes nuevos. Aunque aún puede haber sitio para Kuzan, que nadie termina de creerse que esté con Kurohige. Su reputación como Aokiji, Faisan Azul, ya la tiene. Aunque su vuelta podría ser esta vez como el gallo. Aoiwatori... Mira, escúchame, o sea... Viene Aokiji. Y en vez de Aokiji, se llama Aoiwatori. Y yo automáticamente entro en el manga de One Piece y le echo de la marina. Le digo, bro, con un nombre así tan complicado no puede ser. O sea, cada vez que vaya a leer tu nombre, a hacer una review y mencionar tu nombre, me va a entrar un Ictus. No puedo. Bastante tuve con Fukurokuyu, con el Oniwambansu y con los Wanchunson Lichunso. ¿Vale? O sea, ya basta. Esos últimos me los he inventado, que sepáis, por si acaso. O puede no haber gallo y haber Faisan. Al final, bueno, es como el buey, ¿no? O sea, Green Bull es toro rojo. Y... O sea, toro rojo. Toro verde. Y esto es un buey. Entonces, a ver, que haya pequeñas modificaciones tampoco es tan... tan sorprendente. Sobre la serpiente tenemos un ataque del Hakuro, cazador blanco, llamado precisamente White Snake. La serpiente y el color blanco, que son un animal y un color que falta. Aunque su apodo también sería muy parecido a Hakuryu, dragón blanco. Buah, ya ves, dragón blanco, eh, de ojos azules. Pero tiene aún sitio en la serie o se ha quedado obsoleto. Yo esto es algo que ya llevo comentando, que yo creo que es que... El pobre Smoker es típico personaje que su rango de crecimiento, de potencial, no es tanto como el de un Mugiwara o el de cualquiera de estos. O sea, al final, Smoker ya tiene una edad. Independientemente de la edad, no todos tienen el mismo potencial y rango de crecimiento. Y ya ha quedado claro que Smoker, pues, justo ahí para rozar el nuevo mundo y ya. Para ser un tío muy puto amo en el Grand Line, parte paraíso. Para ser un puto máquina, o sea, una Arabasta, una Skypiea, uno de todos esos. En el no, Smoker es dios. Pero para esto, para el nuevo mundo, ya vimos que tanto con Vergo como con Doflamingo se quedaba un poco ñe. Ya tenemos entonces dos colores, contando el azul y el blanco, pero nos quedan tres. El abanico de colores es infinito, pero por colores típicos podemos apostar por el naranja, o Renji, el agua marina o turquesa, Mizuiro, o el gris, Jairo. Aunque parece que puede traducirse como Nezumi. Y, curiosamente, Nezumi es también, como se dice, rata o ratón en japonés. ¡Ojo a eso! Y ya tenemos un Nezumi en One Piece, aunque eran mierdas. Hombre, sí, la verdad que a ese mucho rango de crecimiento no le veo, eh. Aunque es One Piece, una frota toca huevos y rencor contra Nami puede tener un retorno a la serie. ¿Te imaginas? Que aparece todo mamado. Se ha tomado el time skip más serio que cualquier mugiwara. Y viene tochetado el cabrón. Nivel Junko. No, la verdad que no lo veo. Como ya hemos visto en algunos openings de anime, hay algunos combates interesantes de ver. Si bien es algo no canon, siempre es algo probable de ver. Luffy contra Akainu vengando a Ace. Ya sé que muchos apostáis por Sabo. Me incluyo Kizaru versus Sanji por su velocidad. Y Zoro contra Fujitora por las katanas. Todo tiene sentido. Aunque ahora queda Grimbul ahí un poco colgadete. Aunque Grimbul la verdad que estaría épico que fuera contra Usopp. Por el tema de que ambos sean ahí tema vegetal, tema naturaleza, semillas y toda la pesca. Lo que pasa es que bueno, Usopp mucho se tiene que meter a la caña. Ya sea en el buff, ya sea por su cuenta o ya sea por el poder del guión en nombre de Patria, Spirit y Santi. Sea como sea, Usopp ya puede tener un power up potente para esto. Pero desde luego verlo contra Grimbul sería... Eso deja al tercer almirante contra el tercero del Junko, Jinbe. También es verdad que eso encaja más de hecho. El hombre bosque sería un gran reto para Jojin. Además de los mencionados Momousagi y Chatón contra Robin y Franky. O Kurouma contra Brook, por suponer algo. Estos dos pegan bastante estos dos, la verdad. Este pavo, me mola el diseño. Aunque tenga cara un poco de NPC de One Piece, de Marine Cutre. Me mola el diseño y le pega contra Franky. Porque es un tío así como grandote en plantar. Le pega. Jinbe contra Grimbulz pues encaja mucho, simple y llanamente. Pues porque niveles de poder. Y Brook contra Kurouma, pues la verdad que no le veo mucho. Igual por los motes que los dos son... Bueno, Kurouma, caballo negro. Por la parte de negro. Y Brook que si le representa un color es el negro al final. Sigamos viendo. Lo cual nos quedan 5 contra Nami, Usopp y Chopper. Esto dejaría sitio para dos nakamas más. O bien que dos enemigos no participen. Por lo que sea. ¿Qué opináis? También lo que podría pasar es que según a Yamato, por ejemplo, ¿no? Viva Yamato Nakama, hijos de puta. ¿Sabéis qué pasa? Que es que yo creo que no se va a desarrollar de esta manera. Esta teoría está muy guay, pero ha perdido un poquito de fuerza una vez que nos presentan a los Caballeros Celestiales. A los Kamino Kissindan. A esa gente liderada por Figar Langarlin. Los cuales son los que realmente tiene pinta de que van a ser los enemigos finales de la Marina barra Gobierno Mundial. Porque yo creo que ya queda un poco claro que a diferencia de Marineford, donde solamente estuvo involucrada la Marina y el Gobierno Mundial ni se presentó. Ni el Gorosei, ni Im, ni los Kamino Kissindan, ni nada. Fue solo plenamente Marina. En este caso, yo creo que va a ser diferente. Yo creo que se van a juntar ambos. Yo creo que va a ser por un lado Marina y por otro lado Gobierno Mundial y se van a juntar. Entonces, toda esta gente es posible que pelee. Pero son vicealmirantes. Y al igual que en Marineford ya tuvieron un poco de segundo plano los vicealmirantes, en esta guerra los van a tener aún más. Porque antes lo que había eran los almirantes y luego los vicealmirantes. Y ya está. Y los niveles de poder eran los que eran. Entonces los vicealmirantes eran tochos y aún así pasaron en segundo plano ya. Y claro, ahora tenemos a los almirantes, al Kamino Kissindan, al Gorosei y posiblemente a Im. Tendremos a más personajes pendientes de conocer. Luego los vicealmirantes, pues claro, quedan bastante, bastante en segundo plano. Yo no creo que tengan un enfrentamiento contra los Mugiwaras, pero tampoco lo descarto del todo, ¿vale? Podría pasar, lo que pasa es que yo creo que esta gente no va a tener especial protagonismo. O sea, al Kamino Kissindan yo creo que han dejado totalmente obsoleto a esto. Y que realmente la Marina, por parte de los almirantes, sí que va a ser un power-up importante para esa guerra. Pero donde va a reinar la guerra va a ser en el gobierno mundial. Y va a ser donde vamos a ver de verdad a los potentes. En general la teoría, pues me ha gustado. Me ha gustado porque es un tema diferente. Y bueno, ya la exposición que ha tenido la teoría me parece maravillosa. O sea, ojalá todas las teorías fueran así con su PowerPoint. Con su tipografía, su fotito, su tal. O sea, yo si fuera un profe te ponía un 8. Te ponía un 8 bien pepino. Hasta aquí llegaría este videíto y este directito. Espero que hayáis disfrutado muchísimo, Nakamas. Que para eso está One Piece, cojones. Y para eso estamos nosotros. Para disfrutar todos juntos de esta puta obra de arte. La mejor jamás escrita. Claro que sí, coño. Un saludo, Nakamas. Y nos vemos mañana con mucho, mucho, mucho más contenido. ¿Vale, familia? Chau, chau. Chau. Chau.